Autoridades de la institución, encabezadas por el rector Antonio Guzmán Fernández, hicieron entrega de uniformes y botas a la cuadrilla encargada de la seguridad del campus UAS siglo XXI, conformada por miembros del Sindicato de Trabajadores de la UAS, así como por elementos de confianza. Por su parte, el rector resaltó que es importante profesionalizar a los elementos que tienen a cargo la seguridad de los diferentes campos universitarios, debido a las situaciones delicadas que se han presentado con anterioridad. El tema de seguridad ha sido muy sensible en general y en particular en la universidad. Entonces sí tenemos que transitar una etapa de profesionalizar al personal que está encargado de la seguridad en la universidad. En su intervención, la secretaria general del ESTUAS, María del Carmen Saucedo Ríos, agradeció el apoyo para los compañeros que fungen con esta importante función, en donde el factor ha sido la responsabilidad, porque dijo, somos hombres y mujeres de trabajo. El evento se llevó a cabo en la sala de juntas del Consejo Académico del Área de Ciencias de la Salud, en donde se contó con la presencia del secretario general Rubén Ibarra Reyes, el secretario administrativo Agustín Cerna Aguilera, el coordinador del Área de Ciencias de la Salud, Francisco Luna Pacheco, así como el coordinador de normatividad, Marco Antonio Márquez Dávalos.